Se quien soy y estoy buscando algo donde voy Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti y estás diciendo algo donde vas Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón ¡Sube ya el telón! Viblas en mí, suelta mi voz Música es, sola la estoy Nacen y siento, melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libre de amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos Música seremos todos No Sé quien soy y estoy buscando algo donde voy Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti y estás diciendo algo donde vas Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón Sube ya el telón Viblas en mí, suelta mi voz Música es, sola la estoy Nacen y siento Melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libre de amor Cambiando el mundo Siempre música seremos todos Música seremos todos Música en la canción Música seremos todos Siempre música seremos todos Queremos cantar, queremos sentir, queremos cantar el mundo, siempre música seremos todos